¿Solo 3? Bueno, aquí ya son 6 Exacto ¡Ping! ¡Ping! 4 menos Y ya está Ahora sí que puedo hacerlo Ahora si hago lo de rescate Tiene sentido O incluso No Eh, perdón Es que hombre Vale ¡Solo 5! ¡Solo 5! ¡Solo 5! ¡Solo 5! Vale Muchas gracias Que me quedan dos y ya termino esto Este objetivo ¿Ves? 12 Para cualquier mierda que destruya realmente Gracias Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Antes lo digo. Gracias. Gracias. Vale. ¿Dónde está la misión de todo esto? Vale. 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 No me lo pasas, ¿sabes? Yo no tengo pasta, si esto me diese dinero lo hubiese comprado. Estoy en posición, ¿dónde demonios están esos tanques? Hemos divisado una unidad blindada bajando desde el sur. Encentrala y destruyela. Vale. Vuela la tapa de esa lata de sardinas. El segundo tanque avanza por el norte. A ver, voy a recargar. Espérate. Espérate. Bueno. Sí, yo no me lo voy a ver porque lo tengo pensado pasármelo. Yo juegos que tengo pensado pasármelos no los veo. Si no pierdo de todas las gracias. A ver si te lo quieres ver. Yo hasta que lo tenga va a pasar mucho tiempo. Porque yo ya te dije que los juegos que me va a pasar son del pesenado. Hasta que no cobre de esto. Dinero que gane de esto, lo gasto en esto. A ver, cuál es el siguiente. Uno menos. Valen. Vale. Ataque relámpago. Vale. Solo queda entonces... No te voy a negar que me gustaría ir con esto, pero esto lento. Así que no puedo. Yo pues seguro que se te ha bloqueado donde el teletrabajo te... Que no quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A menos que... Ojo, que a lo mejor de repente hago... ¡Pum! Y empieza a crecer como la espuma y... Pero no, ¿eh? No, 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 no... ¿Te acuerdas de... de este puente? No, 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 no. No, 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 no. Los datos del Coronel Broga muestran lagunas en la cobertura de su artista. Hemos establecido diversas líneas de ataque para explotar. Aquí está tu culpa, Nelton. Si te escucho, me refiero este un nuevo poder. Las apuestas están en el pacote. No volverán. Pero si silenciamos esas armas, la lucha por Marte habrá terminada. Vale. Cuidado, coño. ¡Quitad! ¡Trozos de mierda! ¡Vale! 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 ¡Pesimismo, tío! ¡Tú sigue para adelante! ¡Samsa es peligro! ¡Su camión está en camas! ¡Puertas, la comunicación y la punta! ¡Puertas, el que nos moten! ¡No tiene llegado! ¡Veo un puente! ¡Pes hecho! ¡Matalizamos generadores de energía y construyos! ¡Samsa! ¡Corre! ¡No! ¡Mierda! ¡O por arriba! ¡O por ningún sitio! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Ale? Esto es lo que más tiene. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Vale! 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 Ahora sí. Ahora sí. No sé llegar a ese. De hecho. Ah, vale. Por aquí. A la... no sé. ¿Por aquí detrás? No sé. 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 Ciudadanos, ¿eh? Soy el terrorista más buscado de toda Marte. Salgo del vehículo ciudadano. Está mi puta foto en todos los pampletos del planeta. ¿Vale? Vale. Vale.